Con el panorama político sin despejar y la incertidumbre sobrevolando la investidura de Sánchez, la posición de coalición canaria frente a la eventual formación de un gobierno progresista aún es incierta. La confusión que rodea la intención de voto de la formación nacionalista se debe en buena medida a la contradicción entre la dirección del partido, partidaria de contribuir al desbloqueo político pero sobre todo de esperar a ver qué hacen los demás. La postura de su representante en el Congreso, Ana Oramas, que no oculta su rechazo a facilitar un gobierno en el que esté Unidas Podemos, y menos si es con la necesaria colaboración de fuerzas independentistas como ERC y Bildu. Pese a que desde su partido le han sugerido en repetidas ocasiones que guarde silencio o al menos que adopte un tono neutral en sus declaraciones, Oramas ha optado por hacer caso omiso y mantiene tanto en privado como en público que no se ve votando a favor de la alianza PSOE-Unidas Podemos. Apela la diputada nacionalista a la coherencia y a la necesidad de cumplir el compromiso que adquirió durante la campaña del 10 de noviembre, en la que aseguró por activa y por pasiva que nunca se sumaría a un acuerdo con la formación morada. Especialmente mal han sentado las declaraciones que realizó la diputada durante la jornada de constitución del Congreso el pasado martes, justo al día siguiente de que el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, y el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, se reunieran con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para sondear un posible acuerdo de investidura. Los dirigentes de las dos formaciones que concurrieron en alianza el 10 de noviembre pactaron no poner líneas rojas y dejar abierta la puerta a un posible apoyo si su voto fuera determinante, a cambio del cumplimiento de la agenda canaria, aunque condicionaron todo a la postura de ERC, cuya abstención es indispensable para ser presidente a Sánchez. Las discrepancias entre los socios del Pacto de Santa Lucía no están resueltas ni parece que puedan resolverse a corto plazo. El alcalde Santiago Rodríguez dice estar tranquilo, pero Nueva Canarias en la oposición revela que desde todos los partidos ya se estudia la formación de un nuevo gobierno. Las palabras del alcalde Santiago Rodríguez sobre la crisis que afecta al cuatripartito municipal, integrado por los partidos políticos La Fortaleza con cinco ediles, Agrupación de Vecinos con cinco, Partido Popular con dos y Grupo Mixto con uno, permiten conjeturar que las discrepancias entre los socios de gobierno están aún lejos de resolverse. El alcalde que ahora tiene entre sus objetivos más importantes intentar sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio, tarea de lo más complicada con el panorama que tiene por delante, afirma convencido que desde la oposición, más concretamente desde Nueva Canarias, llevan buscando crear una nueva mayoría de gobierno desde el primer día que se constituyó este gobierno el pasado 15 de junio, algo que por otro lado no sorprende en Santa Lucía, donde cada día son más insistentes las voces que dan por hecho que habrá moción de censura en los próximos meses. Desde Nueva Canarias, su portavoz, Francisco García, asegura que el gobierno ya en sí es oposición y por lo tanto va a ser muy difícil de que se reconduzca la situación de crisis del actual grupo de gobierno y revela que la gestión se está viendo afectada y que teme la pérdida de 3,8 millones de euros de ingresos. La futura nueva Ordenanza de Servicios Sociales de TELDE enfila la recta final de su tramitación. La norma recibió el pasado miércoles el visto bueno de la Junta de Gobierno local y ahora se someterá a votación en el próximo Pleno Municipal en busca de su aprobación inicial. La ordenanza, que en palabras de la vicealcaldesa Carmen Hernández y del concejal Diego Ojeda va a marcar un antes y un después en la atención a las personas más vulnerables de la ciudad, se abordará en la última sesión corporativa del año. De aprobarse, algo que el gobierno ya tiene garantizado dada su mayoría, se abriría un proceso de alegaciones que tendrán que ser resueltas antes de alcanzar la aprobación definitiva prevista para el año 2020. Ambos incidieron en que aporta un nivel importante de justicia social al rebajar los baremos que se exigen para acceder a determinadas ayudas y también se aumenta la cuantía de estas. Uno de los cambios más sustanciales radica en que las prestaciones dependerán de aquí en adelante del salario mínimo interprofesional y no del indicador público de renta de efectos múltiples como hasta ahora, lo que significará que más familias podrán beneficiarse de ellas. Tras el puente de la Constitución y aún con la resaca de la semana del Black Friday, los españoles comienzan a pensar en sus compras de cara a Navidad. Comidas, decoración, fiestas y regalos son el póker de necesidades, siendo sobre todo estos últimos un quebradero de cabeza para los españoles, que cada vez comienzan antes con la búsqueda. De hecho, tal y como indica el último estudio realizado por Elogia, agencia digital especializada en Digital Commerce Marketing, el 40% de los españoles ha comprado sus regalos durante el Black Friday y un 42% lo hará durante el mes de diciembre, mientras que solo el 8% esperará a última hora. Por tipo de producto y al igual que durante el Black Friday, los productos tecnológicos vuelven a ser los más demandados, seguidos en este caso por moda, belleza y juguetes. Con el objetivo de simplificar sus compras y ahorrar lo máximo posible, cada vez son más los españoles que deciden realizar sus compras a través de Internet. En concreto, el 71% de los encuestados por Elogia espera comprar online estas fiestas, porcentaje cada vez más parejo con las compras en tiendas a pie de calle, que se encuentran en un 76%, según esta encuesta de consumo. En cuanto al tipo de web, los españoles se decantarán sobre todo por Marketplace, como Amazon, AliExpress, El Corte Inglés o Finac, mientras que un 78% comprará en las webs de las marcas. La campaña de donación de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia continuó esta semana su campaña de extracción de sangre en las islas de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura, para evitar un descenso de stocks durante estas fechas. Así, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, las unidades móviles estarán en Las Palmas, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana y la aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria. Concretamente, el instituto se desplazará hasta distintos puntos de la capital Gran Canaria, donde hoy lunes y el miércoles se instalarán la Jefatura Superior de Policía. Hoy lunes habrá otro dispositivo en la calle Mayor de Triana, trasladándose de martes a jueves a la base general Alemán Ramírez, entre otros puntos. Además, los vecinos de San Bartolomé de Tirajana podrán donar durante la semana en la Casa de la Cultura de Más Palomas. En la aldea de San Nicolás habrán dos unidades móviles situadas en la Plaza de la Iglesia el sábado. Y por último, los vecinos de Santa Lucía podrán donar el domingo durante la celebración de la Feria de la Aceituna, en el patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Lucía. Los pinares de Gran Canaria sirven de hábitat a una pequeña ave, el pinzón azul de Gran Canaria, que en España está catalogada en peligro de extinción. Sin la presencia de ese árbol tan característico de los paisajes de la cumbre de la isla, este curioso animal estaría condenado a desaparecer, de ahí que uno de los principales objetivos que se trazaron en el proyecto Life más Pinzón, que se puso en marcha en septiembre de 2015 precisamente para avanzar en la supervivencia de esta especie. Figuraba con mayúsculas la ampliación de ese hábitat. Con ese fin se han trazado corredores ecológicos entre los grandes pinares en los que vive el pinzón, algo así como pasillos verdes que facilitarán el trasiego de estas aves entre los bosques de Inagua, Pajonales y los de la cumbre. Cuatro años después, este programa, que ha contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros y que ha sido cofinanciado en un 60% por la Unión Europea y el resto por el Cabildo y por el gobierno canario, está a punto de concluir y lo hará en febrero de 2020. Los corredores ya están plantados y encaminados, aunque al final, según explica la directora técnica del proyecto, Ruth de Oñate, no ha sido posible plantar los 80.000 árboles programados inicialmente. La propiedad del suelo en la isla está muy atomizada, con muchos minifundios en manos de particulares y no todos los propietarios han autorizado plantar pinos en sus fincas. Con todo, el Life más pinzón, cuya ejecución ha sido coordinada por la empresa pública Traxa, se saldará con la plantación en 207 hectáreas de 70.000 árboles y arbustos, de los que la inmensa mayoría son pinos canarios. El Teatro Víctor Jara inaugura este jueves la exposición And Not Nature, de la Gran Canaria Abigail Ojeda Alonso. Este proyecto constituye una indagación artística en el espacio público, configurando una serie de metáforas sobre nuestro hábitat. En este recorrido se observa el papel que asume la dicotomía naturaleza-desnaturalización del entorno, en el cual se mantiene lo natural dentro de unos límites impuestos por la conveniencia y la necesidad. La huella de la civilización desde que aparece hasta que se sumerge en su propio proceso de deterioro, hace de la naturaleza un accesorio que aparece como verdes pinceladas en medio de grandes grisallas. Abigail Lucía Ojeda ha sido artista residente en los espacios de producción del Centro de Arte La Regenta y ha ganado algunos premios, a destacar el primer premio en el duodécimo certamen de pintura Antonio Padrón y el segundo premio en el noveno certamen Cria Joven San Bartolomé. El actor Jesús Vidal, ganador del Goya al Mejor Actor, revelación por su interpretación en la película de Javier Feser, Campeones, se sube al escenario del Auditorio de Terror este jueves, día 12 de diciembre, para participar en la grabación del último programa del año de En Otra Clave. Vidal, que nunca antes había estado en Canarias, acaba de debutar en el panorama editorial nacional con el título Sala de Espera, publicado por Martínez Roca, un libro en el que mezcla sus vivencias personales y privadas con una decena de poemas. Vidal, que se convirtió entonces en la primera persona con una discapacidad en ganar la prestigiosa distinción, asegura que sigue actuando y espera que Campeones a largo plazo le cambie la vida. El municipio de Mogán acogió durante la mañana de este sábado 7 de diciembre, la tercera edición de la travesía nado en aguas abiertas Gloria Mogán Open Water. Los 500 participantes, repartidos en distancias de 10.100, 4.600 y 2.100 metros, pudieron disfrutar de unas excelentes condiciones climáticas para la práctica deportiva. En categoría absoluta, Gabriel de León repitió victoria en la modalidad Reina Masculina y Ainhoa Santana se llevó el triunfo en Féminas. Los nadadores se lanzaron al agua con la mejor de las condiciones en busca de la gloria en la playa de las Marañuelas en Arguineguín. Fue Gabriel de León el que consiguió imponerse a sus competidores cruzando el arco de meta, con un tiempo de 2 horas 17 minutos y 47 segundos. El nadador canario lograba así su segunda conquista en la prueba y además rebajando su marca personal en ocho minutos. Rafael Osanahan y Julio Suárez completaron el podio masculino absoluto. En Féminas, el triunfo cayó del lado de Ainhoa Santana con 2 horas 38 minutos y 8 segundos y le siguieron Miroslava Monzón y Charo Barone. El colofón de la prueba, organizada por el ayuntamiento de Mogán con la colaboración de Gloria Talaso y Hotels y Top Time Eventos, estuvo en la misma plaza de las Marañuelas con el tradicional almuerzo en familia y con el reconocimiento a los ganadores en la entrega de trofeos de las diferentes modalidades y categorías de la Gloria Mogán Open Water 2019. La Unión Deportiva Las Palmas encadenó su tercer triunfo consecutivo y sigue acechando los puestos de promoción de ascenso tras vencer al Club Deportivo Numancia por 3-1, con otro doble de de Jonathan Viera, una victoria que abrió en la primera parte con un inocente penalti cometido por su rival. En un primer periodo que estaba igualado, el equipo amarillo sacó máximo rédito a un absurdo error de su rival al cometer un penalti evitable y poco después amplió su ventaja con un látigazo lejano del colombiano Juanjo Narváez. El Numancia parecía tener el choque controlado cuando Caco cometió unas incomprensibles manos, que no desaprovechó Jonathan Viera, máximo goleador local, para anotar desde los 11 metros con un lanzamiento centrado a media altura, que llegó a dar en el cuerpo de Dani Barrio. Narváez amplió la distancia con un golazo, parecido al que anotó en el anterior partido en casa ante el Real Oviedo, pero con mayor distancia en el tiro, que sorprendió junto al palo derecho al guardameta visitante. La Unión Deportiva apenas tuvo que apretar el acelerador para cerrar el partido, con un balón recuperado en tres cuartos de campo, apertura de Jonathan Viera para Narváez, cuyo disparo lo rechazó Dani Barrio, pero Viera acompañaba la acción más rápido que los defensas, para remachar por bajo el tercer tanto. Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados hoy lunes en Canarias, aunque no se descartan lluvias débiles ocasionales durante la tarde en el norte de las islas de mayor relieve. Habrá temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas con pocos cambios en costas y en ascenso en zonas altas, y el viento será del nordeste con intervalos de fuerte. En el mar habrá componente noreste de fuerza 5, fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.